Duplica tus monedas apostando en futgoles con tus equipos favoritos Con el código SEBAS obtenes un 5% de descuento Link en la descripción del video Sobres de 100.000 global quedan 17.000 Me voy a tirar el lance y abrir los que más pueda A ver, vamos con primero Dale, ahí A ver que onda Camina rata A ver No, portugués, no me interesa Otro, a ver Todo esto así como está Lo mando, lo mando al club Lo mando al club, mando al club todo Otro más Ronda rápido Todo esto lo descarto Necesito abrir por lo menos 10 Yo creo que es posible Segundo A ver Camino No No, 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 no Salteo, 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 salteo Todo esto lo mando al club Lo mando al club, lo mando al club todo Dale, es por las mejores cartas Está Ronaldo, está Messi, está Suárez Están los 3 mejores totes de lo que va a ser todo el año Mándame uno Mándame uno Basta de bandera portuguesa Mándamelo Mándamelo al des ¿Debes? Mandamos todo esto al club Ni miro, ni estoy mirando lo que me toca Se puede Se puede Se puede Se puede Pará, me dio 86 Pero, pero hubo Bueno Doble if Bien este pack Ojo con este pack Bien, bien, bien Dale, dale Que se está calentando la máquina Se está calentando la máquina Uno más Uno más Uno más Te pido por favor Mándame la pulga Mándame la pulga Hermano Mándame la pulga No me puede tocar Es Limani Limani Es Limani Todo esto al club Ni los miro Ni los estoy mirando Todo al club Todo al club Y todo esto Esto lo mando ahí Y esto lo descarto No seas rata Mándamela la pulga La pulga Pulga Llega por favor pulguita Llega por favor hermano Una leyenda Ni lo vi Ni lo vi Ni lo vi Lo mando todo al club A ver si me alcanza el último Decime que si hermano Decime que si Decime que si Varane A ver si llegamos al último A ver si llegamos al último Uno más Dale que podemos uno más No seas sortiva y esporte Uno más Te pido por favor Uno más No te pido dos Te pido uno Te pido uno No quedan cien Decime que llevo No hay más A ver a ver A ver No tenemos que conformar Con el pichulaje Bien Bien esa estrellita Bien esa estrellita Bien Miranda Buena media Sirve Venimos Metimos dos SIF En un mismo pack Y Bien Bien Nuevo sobre de 35 minutos Dale que se puede Se puede Se puede Son 10 Son 10 Rata Es el primer día Seba no te empeces a desesperar Te lo pido por favor Cintura Hay que jugar inteligente Queda un todo una semana Es verdad Es verdad Que de momento No ha tocado una chota Pero hay que mantenerla calma Me estoy calentando Me estoy calentando Me estoy calentando Me estoy calentando Tardá 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 una Una Te pido Uno que camine Ladrón Uno que camine Ladrón Mantengá la fe Quedan 5 de 35 5 de 35 5 de 35 ¿Cuántos quedan? 5 de 35 Bien 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 Divalita Con 85 Pa' casa Bien En esta onda Queremos seguir esport En esta onda No es difícil No es difícil Vengo abriendo fortuna Vengo abriendo fortuna Mándame algo Que camine Algo azul Queda en tren, no seas sortiva Bueno, bueno, bueno Bueno La esperanza era Suárez, Messi O el bicho Me tocó el enganche del Real Madrid Allá arriba Estaba el bicho Y me tocó el enganche, bien, bienvenido Camina, bienvenido hermano Bienvenido James, a ver que acompaña James, bueno, bueno Hay un par que se están Haciendo, pero se están tocando el pirulo Cuando lo ven en este, se tocan el pirulo, ¿no? Ratas Ay, la puta, que lo parió Último sobre de 35 mil Y es por, te lo pido, por favor Por favor, por favor Coquelín Coquelín, Coquelín Bueno, bien amigos Esto ha sido todo, básicamente Espero, espero No ha sido tan malo Por ser el primer pack opening Furioso Hubo doble if en una pack Hubo un Jamesito Rodríguez Que creo que vale la pena Pero ha sido el primer pack de una semana A la cual le deposito Muchas, muchas, muchas fichas Recuerden romper el botón de like Si este video llega a unos 5 mil likes Yo creo que podemos hacer una Excelente Ruleta rusa En época de Totis Y por qué no Buscar algún youtuber amigo Para poder hacer un enfrentamiento Y ver Si corre sal Nos vemos en el próximo video No olviden dar su like Suscribirse Y nos vemos La próxima Chau Chau